¡Muy buenas tardes! Bienvenidos hoy en este día tan excepcional del cual las efemerides dicen grandes cosas. ¡Hoy es mi cumpleaños! Así que dentro de un rato empezaréis a tener ya en todos los productos un porcentaje brutal de descuento de cuyo precio no volveréis a ver sobre todo porque cambia pero es el máximo descuento que hago siempre a lo largo del año para celebrar mi onomástica ya que el rey celebrará la suya pues yo también la mía oye ¿por qué no? En fin decía un sabio la gente ve lo que quiere ver efectivamente tener en cuenta una cosa importante el tema de ir a por Binance el tema de ir bueno FTX será un chuzo vale le permitieron trabajar mientras hizo caso a quien tenía que hacer caso el momento que dejaron de hacer caso pues ya le cortaron las alas vale el ataque a Binance pues es un ataque a las criptomonedas ya habíamos visto por ejemplo como el banco central europeo ha dejado de atacar a las criptomonedas y ya empieza a atacar a Bitcoin tener en cuenta que como os pongo en el título no lo van a permitir o al menos lo van a intentar llevan muchos años intentándolo vale desde que nació Bitcoin pues pero sobre todo vamos a ponernos ahí desde el año 2015 hasta aquí llevan cinco años seis años más o menos vale un poquito más tarde del 15 intentando machacar 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 y intentando cepillarse las criptomonedas como sean no han podido con lo cual que han hecho me uno me uno a mi enemigo ahora que pasa que voy a lanzar la mía como están acostumbrados a hacer siempre yo lanzo la mía me tengo que cepillar la tuya ya está como me cargo Bitcoin o como lo intento claro como ya sabemos pues Bitcoin no tiene balances no tiene no es una empresa en la cual pues ahora tiene ingresos tiene pérdidas tiene tal como me lo cepillo pues con las empresas que si lo tienen es que ha habido mucho erudito bibliánico o como sé yo como decirlos vale todos estos eruditos que decían que como Bitcoin no tiene que responder ante nadie no le va a pasar nada ahora bien joder hay alguien ahí ahora si quien maneja todo esto sin quien te da acceso a esto te lo cepillas sin que si quien le da ese movimiento a todo esto te lo cepillas te estás cepillando en gran parte a Bitcoin ¿sí? ¿a que sí? pues ya está entonces ¿qué hacen? no puedo atacar a la criptomoneda no puedo atacar directamente a Bitcoin porque me sale rana encima la gente la gente cree en ello y sobre todo le tienen un miedo terrible a que a un valor o una moneda que tenga una cantidad fija Bitcoin tiene 21 millones fijos menos los que se perdieron bla 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 en su día en ordenadores en wallets que tal su 18 va a tener fijos no van a variar invariables a no ser que al final cambien la red y se lo carguen invariables hay otras criptomonedas también invariables y a esas todas estas son esas que tienen miedo a los chuzos a los tokens a esos no tienen miedo eso se lo quitan de un plumazo con una simple regulación se lo han quitado por cierto si no te has suscrito creo que es el momento adecuado para suscribirte y ya está y además me haces feliz porque es mi cumpleaños 51 castañas sé que no son pocas tampoco es que sean muchas pero bueno está bien entonces si le tienen miedo a todo esto ¿por qué le tienen miedo a que a que Bitcoin sea un valor fijo? pues porque ellos lo que están es hasta las narices de imprimir 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 y quieren imprimir más y quieren diluir más el valor de nuestra economía tú estás currando ¿vale? para que estos cabrones desgraciados resulta que diluyen el valor de lo que tú trabajas y les da igual si comes o no comes les da igual si puedes pagar o no puedes pagarles es indiferente a lo único que les importa es que a ellos puedan mantener los asientos que tienen porque todos son políticos unos van de economistas otros van de filántropos otros van de yo quiero ayudar a la sociedad otros yo quiero ayudar a las mujeres una polla tú te quieres ayudar a ti mismo por cierto nuevamente felicidades a los argentinos en fin chicos chicas que el tema de que ataquen a uno ataquen a otro es Binance fiable yo lo vuelvo a decir yo creo que Binance va a sobrevivir por supuesto creo que ha estado haciendo las cosas muy bien ha sido muy inteligente desde el principio que ha sido un poco cabroncete en algún momento pues a ver si es que todos tenemos nuestro lado así un poquito tenemos al angelito por un lado y al angelito negro por el otro bueno a ver joder si digo eso me llaman racista tenemos al angelito por un lado y al murciélago por el otro yo que sé o al vampiro entonces tener en cuenta esto y más allá de esto evidentemente todos tenemos que apoyar al mundo de las criptomonedas por supuesto que sí ahora no todo es válido no todo porque hay mucho llorón vale lo de mucho es que no apoyan al mundo de las criptomonedas es que no tengo por qué es decir yo apoyo esto mientras a mí me dé dinero si mañana me da dinero invertir en a ver así de lo que yo ve aquí por ejemplo en qualcomm porque tiene unos chips que le han salido unas patitas así y son súper guays pues invertir en eso ya está o porque sea muy un mercado muy dinámico y que me guste mucho a mí por ejemplo forex no me gusta pero ya de ahí eso ya depende de lo que cada uno le muere pero en definitiva es un mundo que a mí me apasiona me gusta hago el culo que salió como si fuera dos veces veis que pasas de los 50 veces a otra otra juventud a mí me apasiona me gusta mucho es un mundo que es muy muy grato muy ingrato muchas veces también porque pero esto pasa con todos los mercados es decir no os penséis que este equipo invierno y que esto que está pasando no está pasando en el resto de mercados que sigue está pasando incluso yo creo que casi casi con peores perspectivas hablo de bitcoin etéreo un light que yo que sé las cositas así principales vale igual que pasa en el mercado sabemos que el s&p 500 tiene x empresas que son las más grandes pues podemos hablar de las microsoft de las amazon de las apple y luego está el resto de bueno pues decir va a subir ya ser una auténtica locura vale pero que no tienen comparación con las grandes que pasa igual en el mundo de las criptomonedas vale pero claro s&p 500 no es s&p 25.000 que pasa con el mundo de las criptomonedas y así claro vamos a ver quiénes aguantan al final y quiénes no en fin vamos a ver cómo está el mercado chicos y chicas bienvenidos al maravilloso mundo de las criptomonedas comenzamos suscríbete y dale a la campanita eso suscríbete y dale a la campanita que si lo haces pues será mejor que si no lo haces básicamente a ver el precio por aquí bueno estamos en el s&p 500 toda esta zona de soporte que ya vimos pues que la perdía vamos a una hora para en una hora pues ha hecho un toque en la parte inferior a otro toque en la parte inferior a intentar ir al alza y el siguiente toque pues como pasa siempre con los de interés de sierra pues es un poquito más abajo que el anterior todavía puede seguir cayendo efectivamente que era lo que dije yo pienso que tiene que caer y exactamente igual que bitcoin bitcoin una vez perdido este mínimo relativo tiene esta zona de soporte veis esta zona de máximos que hubo aquí aproximadamente en la zona en la que está 16.603 aquí toda esta zona fue de resistencia y aquí fue de soportes con lo cual en el momento que la pierda donde iremos para a la siguiente que está aquí en 16.200 y donde está la siguiente para aquí abajo en los 10 15 mil 800 vale ahora bien tenemos que hacer un poco voy a hacer de abogado del diablo vale creo que hay que hacerlo bien hemos tenido ya el grueso de la caída esto es evidente me refiero desde arriba del todo desde el máximo histórico de razones de 69 mil y pico hasta el máximo que hemos bajado aproximadamente un 77 por ciento como norma o la media que solemos bajar suele estar en torno al 84 vale el 84 no estaría por aquí no pues 11.000 más o menos bueno bien bueno pues tampoco es algo que no hayamos hablado alguna vez no que podemos bajar a esta y algo de agua de débil en ese aspecto pero ahora resulta que cada vez que hemos caído sobre todo las últimas veces que hemos tenido estas caídas importantes y es sobre todo está aquí liguación de luna y compañía ftx no 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 soportamos fijaros que caímos a la zona de 17 y medio ahora estamos en 16 y medio es decir mil dólares después de este pedazo ostión porque es un pedazo de bofetón importantísimo hemos estado recogiendo mogollón de pasta o han sobre todo han estado recogiendo muchísimo dinero de mucha gente que se ha cagado viva ha hecho y se ha ido por abajo vale ahora esta otra caída a pesar de tampoco es que seis mil dólares más abajo estamos mil dólares más abajo que se ha ido aquí un poquito más abajo vale dos mil dólares más abajo que la gran caída cuando se hundió luna en plena en plena en pleno tortazo fijaros el tortazo que había aquí papá 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 está aguantando estoicamente las barbaridades que le están haciendo a bitcoin lo está aguantando estoicamente porque vuelvo a insistir porque bitcoin tiene algo que no tienen amazon que no tiene apple que no tienen sp500 que no tienen los valores normales tienen una comunidad de holders tremenda y en esa comunidad de holders que bueno pues unos más otros menos se apoya todo esto se apoya todo esto cada vez hay menos bitcoin circulando y esto es una realidad ahora por ejemplo que ha pasado con bueno ftx combine antes etcétera etcétera el bitcoin se ha sacado de los exchange pero no se ha vendido vaina se le han sacado una burlada de millones a beat phoenix a todos los grandes vale podemos hablar de vainas por porque es el principal pero es que todos los grandes y ahí siguen ahí siguen todos los responsables más o menos han presentado una serie de pruebas de la pasta que tienen otra cosa es que las agencias que hacen esas auditorías estén preparadas o no vale para hacerlo correctamente porque no tienen ni puta idea pasa como muchas veces a los inspectores de hacienda o a x no tienen puta idea de cómo funciona entonces claro es complicado hacer una auditoría de ese tipo entonces bueno no es que yo esté echando un un cable por vainas o ni mucho menos simplemente que lo que he dicho al principio la gente ve lo que quiere ver y muchas veces vemos lo que quieren otros que veamos tenemos que tener mucho cuidado con eso vale bueno entonces bitcoin cerró una semana bastante mala la semana pasada una vela bastante fea esta ha empezado mal lo normal después de esta vela es que ésta sea una semana que no es una semana que no sea demasiado buena pero que bueno tenemos aquí un soporte en la zona de 15.800 aparte de lo que hemos estado hablando a lo largo de d del vídeo bueno y las zonas en las que estamos trabajando que creo que aguantará aguantará bien dicho esto si esta línea de tendencia que tenemos aquí hemos tocado aquí pasamos volvemos a tocar podemos volver a tocarla perfectamente terminar de desgastarnos en diario y volver a intentar hacer otro impulso lo ideal que sería pues hoy volvamos a intentar pasar la zona de 50 de r6 y volvamos a tirar al alza y bueno pues esto intente romper donde ha tocado que no ha sido capaz tarde o temprano volverá otra vez a intentarlo pero dependerá y que tengamos alguna noticia buena y que realmente estamos hablando rally navidad rally navidad rally navidad 19 de diciembre fun 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 y todavía no hay nada taca taca vale esta cosa bastante fea hemos visto en el sp500 en serio pues haciendo lo propio tres cuartas de lo mismo el total market un poquito rojo un poquito rojo esperemos que esto sea un suelo y aquí formé otro más arriba y empiece a elevarse poco a poco que sea lateral lateral subidista como dice minilla y lo que hablábamos y la dominancia de bitcoin subiendo nuevamente si vuelve a pasar nuevos máximos ya se nos descarta la opción de hacer un techo y dos techos y que se vaya para abajo pues bueno tendremos que esperar a que termine de rematar la faena que voy a hacer si va a ser como esta vez que estuvo aquí tonteando un tiempecito subiendo pues bueno si hace eso y se nos va a la zona de 44 después vamos a tener una excelente oportunidad y hay que verlo todo esto como oportunidades contra las altcoins contra bitcoin por la parte del dólar pues haya bajado otra vez a nuestra línea de medias que ya se ha empezado a poner verde vale en diario con lo cual normalmente cuando se pone verde en diario hay una subida más pequeña vale de este tipo o más grande de este tipo vamos a ver qué nos hace en semanal todavía lo tenemos bastante coloradillo pero que ha pasado primero que ha parado en una zona de soporte segundo que ha parado también en una media móvil importante en 50 ciclos 50 semanas y que ha pasado también dos segundas semanas seguidas ya empezó la semana pasada un poquito dando dando puntadas vale y esta semana ya lo está haciendo pasar a la derecha de la línea de medias vale que ocurre cuando pasamos a la derecha de nuestra línea de medias de este script que tenéis gratis los que vais al canal VIP tenéis gratis los que vais a la escuela aunque con la oferta este año ya sabéis que en estas navidades a lo largo de este año tenéis todos los escribir gratis la gente que vais a la escuela pero los que vais al VIP tenéis este en cuestión totalmente gratis durante el periodo que estéis al menos un año qué pasa cuando va a la derecha pues vamos a verlo vale mirar llega hay una gran caída el precio empieza a pasar a la derecha y esto empieza a lateralizar y subir esta subida parece que es una auténtica castañita pero bueno ahí tenemos una subida de un dos y pico por vuelve otra vez a perderlo y vuelve a lateralizar vuelve a lateralizar tatata y empezamos a subir vale otra subida y así suma y si suma y sigue a ver que alguien que piense que esto esta subida de un dos y pico en el dólar index es una castañita va mal igual vale siempre que precio pasa a la derecha empieza a subir entonces ahora es importante porque porque ha pasado eso en confluencia con una zona horizontal de soporte y una un soporte dinámico que es la media de 50 en el dólar index esto es importantísimo bueno en cualquier valor pero especialmente en uno tan que se mueve de esta manera por otra parte las altcoins aquí de your finance que habíamos ayer está ya hoy está rebotando bueno rebotando 146 bueno para ser que para las criptomonedas 146 es una castañita tenemos sobre todo rojo tenemos muchísimo rojo vale atlas terío en que la era y que es bueno tampoco hay de las importantes importantes en las grandes pérdidas al menos hasta el 5% buenos cuanerza aquí chilis que está sufriendo y algo grande pero chilis ha sufrido con el mundial madre del amor hermoso ha sufrido más que los argentinos vícte voz y san 5% melos o katé bueno file con el que parecía que iba a tener ahí al final se quedó en eso en aquí 2 mainframe también está por aquí luna classic todavía existe pero bueno en el lado positivo vamos a intentar ser positivos ya sé que hay poco pues tenemos así es así así es un 10 por ciento uno dos y tres días plaz y se ha ido a la media de 50 que es la que le ha parado debería de cerrar por encima de la ema 20 por encima de nuestra línea naranjita que tenemos aquí en el all in one y bueno a partir de ahí si empezamos si empezamos a ver que la línea de tendencia principal que tenemos ahora la chiqui nina vale está está tan grande que hay allí está bien vale si la terminamos de romper y no vamos a por la media de 100 podría estar bastante bien vamos a ver qué pasa con el rs y también hay que está por encima del 50 y si tenéis el haber este a ver este script el a leer es gratis lo tenéis totalmente gratis es muy bueno para entonces qué pasa que cuando pasamos de la línea roja punteada hacia arriba vale normalmente es entrada en verde si pasamos de la línea punteada hacia abajo es entrada en corto y activo que funciona ahora lo que el tiempo que sostenga esa 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 subida aquí pues son tres barras aquí son cuatro barras aquí son más barras vale es una subida chiqui nina pero va subiendo chiqui nina hay que medirla también esto es solamente un 17 por ciento entonces este lo tenéis gratis en todos los vídeos o al menos hasta hace poco ponía en todos los vídeos ponía escribir gratis o indicado gratis pero si vais al canal y buscáis indicado gratis os llega un vídeo y está ahí el indicador cómo funciona cómo instalarlo todo joder de verdad hay que decirlo todo bien entonces bueno tenemos por aquí también en lo positivo de caofi arnor polis los huevitos walton chain con un 269 no es que sean grandes subidas pero bueno por lo menos están manteniendo y no están escribiendo es más pito mí hasta beat to beat to beat 4 75 por ciento jesús en fin un poco más que añadir en cuanto a las altcoins contra el bitcoin más o menos un panorama al revés muy rojo pero si nos ponemos el lado positivo pues igual si es que ya sabéis que a mí me gusta bastante más contra bitcoin porque porque tengo un histórico brutal brutal mi zona de soporte marcada desde hace tiempo que es la zona en la que yo busco comprarle contra el bitcoin te cao walton chain también un 344 bastante más que contra el dólar mejor muy muy bien a nt nuls los libres de gates fijaros que estaban en rojo contra contra el dólar y sin embargo contra bitcoin están en verde hay amigos es que muchas veces las cosas cambian bastante cita por aquí también tenemos a monero ganando el 1.60 al bitcoin y waves también que está muerta guay de mí es que son rusos y por rusos y no sé qué y cuando empezó la la mierda que le echaron encima no pues aquí está subiendo un 1.40 los axis también contra bitcoin 1.40 y bueno pues igual también que estaba perdiendo bastante contra el dólar sin embargo contra el bitcoin está subiendo porque porque está perdiendo más bitcoin que ello que ello vale y poca cosa más realmente hoy ha sido un día bastante aburridito en cuanto al mercado el resto pues hemos intentado pasarlo lo mejor posible y vamos a terminar con bitcoin vamos a ponernos en una horita a ver qué narices está haciendo y está intentando hacer intentando parar está bien esta mecha es una buena mecha pero no quiere decir que vaya a parar ahí fijaros cómo se ha venido a una zona un poquito más abajo de lo que hizo el sábado a las 12 de la noche pues se nos ha venido un pelín más abajo pensé ir a rasas están está llegando a una zona estas zonas son aproximadamente 16 mil 500 en la que está recogiendo dinerito y enseguida vale sube a los 16 600 vamos a ver si realmente es capaz de aguantar esa zona y si no no pasa nada no pasa nada bueno en realidad sí pasa por eso una puta una auténtica faena el haber el haber querer que suba y que esto no sube pero de verdad no os desesperéis por eso es que va a tardar es la realidad yo si queréis os cuento otra historia pero no soy capaz así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha gotela guardar liquidez para cuando hay oportunidades y que la paciencia os acompañe chau chau